A solo días de cumplirse un mes de su liberación, el espía cubano mencionado por el presidente Obama en su discurso sobre Cuba, contacta con su familia y confirma su presencia en Estados Unidos. Rolando Sarraf Trujillo, el espía que quedó en libertad tras el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, pero que no mantuvo contacto con su familia durante casi un mes, confirmó que está en Estados Unidos y se encuentra bien. Vilma Sarraf, la hermana que vive en España, dijo que Rolando, su hermano de 51 años, la llamó por primera vez desde su liberación el 17 de diciembre. La hermana dijo que Sarraf se encuentra libre y bien, pero no quiso revelar detalles de la conversación telefónica ni la ciudad norteamericana en la que se halla. En Cuba, los padres de Sarraf dijeron que estaban optimistas, pues esperaban tener noticias de él en pocos días. Rolando Sarraf, de 51 años, es el espía liberado que el presidente Barack Obama elogió como uno de los activos más valiosos de Washington. Mientras tanto, en Cuba, en el marco de las liberaciones, hay críticas en relación a cómo se llevó el proceso. Como yo, como todos los que liberaron, también les pusieron condiciones y hay desacuerdo total con eso, porque realmente, según cómo se manifestó los acuerdos que se hicieron, eran descarcelaciones que iba a hacer este gobierno. Y la descarcelación creo que consiste en que no le tengas que deber más nada al gobierno. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha manifestado que su gobierno va a continuar insistiendo en dejar claro al gobierno cubano que ni esos 53 individuos liberados, ni cualquier otro cubano que ejerza su derecho universal a hacer oír su voz, debe ser objeto de hostigamiento, arresto o violencia. Gracias por ver el video.